Gracias a Aldo, muchísimas gracias, que Dios lo bendiga y que le siga dando mucho, mucho, mucha vida más. Muchísimas gracias, gracias, agradezco. Es el único programa, porque los demás son puro cuento, nada más. ¡China! 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 ¡Aldo! ¡China! Rostros de felicidad, lágrimas que conmueven. Este grupo de personas que habitan en más de 10 asentamientos humanos en las alturas de San Juan del Urigancho el viernes en la noche, tuvieron la ayuda que tanto necesitaban. Estamos muy agradecidos al señor Aldo Miyashiro, ese señor sí vale un Perú. Gracias, Aldo, gracias, Chino, gracias. La banda del Chino encabezada por nuestro conductor, Aldo Miyashiro, con ayuda de la Primera Brigada Multipropósito del Ejército, llegamos a apoyar a quienes lo requerían. Sí, era muy necesario, porque la verdad nadie se acordaba de nosotros acá en el Cerro Alto Caribe. Y gracias a ustedes, ahora por lo menos vamos a recibir nuestra primera canasta. Gracias, gracias, le estamos muy agradecidos que se acuerden de nosotros, porque realmente lo necesitamos. Estamos sin trabajo. Yo soy una persona que vende desayuno. Para mí hoy día no hay trabajo para nosotros. Gracias, Aldo, Chino. La semana pasada fuimos testigos de cómo en pleno estado de emergencia había un lugar en San Juan del Urigancho, donde la gente estaba sin recursos para poder alimentarse y subsistir el aislamiento social obligatorio que se alargó. Necesitamos comida. Solo eso pedimos comida y agua, porque no tenemos otra cosa que dar a nuestros hijos. La gente ya no tiene miedo al coronavirus, la gente tiene miedo de morirse de hambre, señorita. Ayúdenos, por favor. Aldo Miyashiro hizo entonces un llamado público a las autoridades de este distrito, pero además apeló a la solidaridad de los peruanos para poder ayudar a estas personas. Fue así que se logró conseguir más de dos toneladas de alimentos de primera necesidad. Y si los programas de televisión no nos convertimos en un medio de ayuda, no tenemos razón para existir. En este momento tenemos que informar y tenemos que mostrar para generar ayuda. Y tenemos que movernos nosotros mismos para poder ayudar. No basta ahora con presentar el caso. Es nuestra obligación ayudar a nuestros compatriotas, a todos los que podamos. Y cada quien desde su casa generar ese germen de solidaridad que permita que podamos ayudar a más gente y llegar a más gente. En Caravana, la banda solidaria, el viernes a las 5 de la tarde, emprendió el trayecto. Un camión y una camioneta de la primera brigada multipropósito del ejército, una van de Manny Hansak, que iba repleta de ayuda. La combi cevichera de Ítalo Salazar con 500 pollos donados por Cáritas Lima. Un vehículo de la Corporación Vega con canastas conteniendo alimentos de primera necesidad. Un camión que tenía más de una tonelada de víveres que corrieron por cuenta de la banda del Chilo. Y dos autos en los que se trasladó el equipo con ansias de servir. Apoyar. Al llegar a la zona de José Carlos Mariátegui, el ejército ordenó a la gente para que Aldo y la banda repartan los donativos. Uno a uno iban recogiendo y calmando esa horrible angustia de no tener que comer. Acabamos de llegar aquí a Alto Caribe, al asentamiento humano de San Juan del Urigancho. Hemos llegado hasta la zona de José Carlos Mariátegui. Toda la banda solidaria. Sí, muy necesaria, señorita. Gracias muy bien por el apoyo que nos está brindando acá este asentamiento olvidado. Gracias, señor. Dios que les bendiga, así que nos ayude, señor. Gracias. Gracias. Ay, ¿por qué, señora? Dios que les bendiga, muchísimas gracias. Muchas gracias por el apoyo que nos están dando a los asentamientos que necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Al menos se han recordado a estos pueblos que nadie, ninguna donación, ni alcalde, nadie llega. Pero al menos ustedes se han compadecido de esta humanidad. Y muchísimas gracias, que tengan mucha suerte. Cada dirigente iba pasando con su gente. Eran ocho asentamientos humanos los que en principio se ayudaría. Muchísimas gracias. Esto nos va a servir para unos días de nuestra olla común que vamos a hacer acá el asentamiento 8 de noviembre. Muchísimas gracias. Les agradezco un montón de corazón. Muchísimas gracias a ustedes. En primer lugar a ustedes, a toda la banda del señor chino. Pucha, aquí estamos, como se dice, como le digo, yo no puedo darle ahorita un abrazo, pero ya habrá un momento. Pero logramos apoyar a personas más, que también pudieron tener algo que llevarse a la boca. A la caja, a la caja, a la caja. Gracias. Todas las manos solidarias que fueron iban pasando toda la ayuda hasta que llegue a las manos de quienes lo necesitaban, quienes no podían creer que sus gritos de ayuda habían sido por fin escuchados. Muchas gracias, señores, para este chino. Le agradecemos ante todo, ante toda la población de agrupación Cerro Celeste, muy hermosa, 13 de enero, Alto Caribe. Gracias por eso, por el pan de cada día que nos da. Si quieres un ratito de arena, gracias. Es necesario que estén colaborando con alguna vida para toda la gente que estamos acá, sin trabajar, señorita. Estamos hace dos meses sin trabajar, yo tengo trabajo. Muchas gracias, le agradezco bastante, señorita. Gracias a los militares también, que nos vienen a resguardar, para que todo esté bien. Gracias, muchas gracias a todos, a todos, a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Todos ponemos un grano de arena para llegar de alguna manera a nuestra población que pasa momentos difíciles. Nosotros muy contentos y encantados de seguir ayudando a esta población que tanto lo necesita. Y también agradecemos su feliz iniciativa que tienen al llegar a estas zonas donde seguramente las otras instituciones del Estado no han podido llegar. Un trabajo ardo, pero que valió la pena. El ver rostros que detonaban emoción y agradecimiento fue la mayor recompensa para el equipo, pues informar ahora no es suficiente. Debemos ayudar. Gracias. Allí dejamos a la gente de estos 10 asentamientos humanos, quienes no podían ocultar su emoción. Gracias a todos los que hicieron posible esta labor necesaria, en tiempos como los que estamos viviendo, es maravilloso saber que aún hay seres humanos que piensan, actúan y ayudan al prójimo. La banda solidaria continuará tratando de llegar a más gente, para que así esta pandemia no nos gane la vida.